Buenas tardes, vamos a ver la sesión del DAX el 2 de enero del año 2013. Vamos a utilizar patrones de la repesamento de armónicos ABCD para determinar la estructura del mercado y luego posteriormente market profile y order flow para la entrada. Vamos a definir primero los puntos del armónico punto inicial X, punto A, punto B, punto C, punto D. Vamos a marcar A, B, duplicamos. Marcamos la mariposa. Muy bien, ya tenemos nuestro punto de entrada de reverse o cierre de la posición. Para dudas podéis contactar al siguiente mail. Muy bien, por Twitter. Patrón armónico dice un impulso inicial XA, una corrección AB, debe ser igual en tamaño AB igual a CD. Vamos a mirar los Fibonacci. Efectivamente el punto AB, la corrección ha sido sobre el 76%. Vamos a marcarlo. Aquí nos tenemos. La entrada da en 7787. Punto C. Efectivamente el tramo BC ha subido hasta el 76,4 de AB, hasta el 7787. Por lo tanto, vamos a calcular también la proyección BC. Vamos a calcular las proyecciones. Aquí las tenemos. 127, 138 nos dan esta área para cierre de posición y reverse. Nosotros hemos entrado en la mañana en este punto con dos contratos. Hemos cerrado uno sobre estos niveles y mantenemos actualmente el otro a break even. Bien, este es el patrón. Vemos asimismo la divergencia AC. Nos refuerza la entrada. Sierra tiene los de la velocidad de impact of all of the lag. Y... En fin... Vamos a ver también el... El order flow. Aquí lo tenemos. Vemos que la entrada nuestra ha sido en esta área. Fuera del área de valor, va a ir a buscar el punto de control. Si es aceptado dentro del área de valor, esperamos que lo recorra todo por completo. Observamos también, para nosotros muy significativo, un nivel jarilla. Es decir, tomamos como resistencia el cuerpo de la vela, desechando la cola. Sobre estos niveles de las ocho y cuarto. Vamos a dibujar el jarilla. Pondremos color verde. Esto es todo. Ya tenemos marcado la operación. Es decir, nosotros hemos entrado en este punto. Sobre el nivel jarilla, en 7.792. Vamos a ver con Market Reply el cruce de órdenes. Vamos a desconectarnos de la plataforma. Vamos a poner un gráfico de 400 contratos en el DAX por volumen. Vamos a hacer un gráfico de la CID. 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 Realizaremos el orden flow o cruce de órdenes. Vamos a configurar Vamos a ver la sesión con el cruce de órdenes Vamos en la abertura Un fuerte impulso Vemos que sobre estos niveles 31-92 que estamos ahora Empiezan a entrar los Iniciatives LRs Vamos a marcar nuestra área de control Vemos fuerte volumen en el beat La plataforma nos lo marca con fucsia Van entrando aquí los Iniciatives Sellers La área de entrada En realidad un primer short covering De los que estaban largos Vamos a actualizar la herramienta Spreadout En el beat y en el ask Es decir, fuera de mercado Para ver los stops Y observamos en el área esta Que marcaremos ahora Sobre el 7800 Compradores pilados Esta es la zona Controlar Y buscaremos sobre unos 15-20 tips De esta área El lugar donde le saltarán los stops De estos particulares que van largos Los deltas han cambiado a vendedores El lugar donde le saltarán los stops Vemos en esta zona de 7.990 Sobre los 10 picks Los primeros stops que saldan Tienes con fucsia Tienes con fucsia Tienes con fucsia San piernas Tienes con fucsia Estas cerradas Su non robbels S при Segur Tienes con fucsia Se Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vemos que están testeando otra vez el nivel 77-92. Recordemos que era aljarilla, que hemos visto en velas. Y ahora se acaba de producir el segundo test. Este es nuestro punto de entrada. Fijémonos cómo se ha formado la subasta de esta vela. 25, 19, 7, 13, 8, 8, 3, 4, 10, 5. Y en el ASK, 0, 0, 0. Este es nuestro punto de entrada y es lo que queríamos enseñar. Este es el lugar para ir por dos. Es decir, aquí han entrado inicialmente los Initiative Sellers. Ahora vamos a observar cómo saltan los Stops. Ponemos en Spread Out. Aquí los tenemos. Esta es la zona importante. Para nosotros, momento clave, pueden pasar dos cosas. No sabemos cuál pasará. Pueden pasar que estos contratos, Stops que han saltado, sean tomados por las manos fuertes para cargar más papel y seguir con la tendencia para arriba. O bien, podría ser que sean utilizados para cargar más fuel a la tendencia bajista, como finalmente ha sido. Aquí vemos, los Stops los marca en fucsia fosforito. Vamos a acabar de ver cómo se ha desarrollado. Aquí estaba de saltar todos. Vemos otra vela particular, con el mismo patrón, en el bit 2, 10, 21, 21, 13, 14, 6 y en el bit 0, 0, 0. Vemos también aquí cómo acaban de saltar más Stops de los que estaban colgados largos. Esto lo que da es un impulso bajista a la tendencia. Este sería otro buen lugar para aumentar nuestras posiciones. Vamos a dejarlo aquí. Y ya está. Eso es todo. Vamos a ver cómo evoluciona, si podemos, nuestra posición. Y si no, pues lo dejaremos hasta otro momento. Buena suerte. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.